En los más de 20 años que he dedicado a rescatar y rehabilitar víctimas de trata de blancas y de explotación sexual, Sunita Krishna no ha dejado de impresionarse cada vez que se encuentra con un niño que necesita ayuda. En su organización no gubernamental Prajbala viven chicos y chicas de 3, 4 o 5 años de edad que han sido violados, traficados, explotados sexualmente y muchos de ellos forzados a drogarse. Allí reciben asistencia psicológica y educación con vistas a cicatrizar su trauma y a asegurarse un futuro lejos de las redes de prostitución que intentaron captarlos. La comunidad y los constructores de poder necesitan ser questionados y debemos empezar a hacerlo. Así que para mí el engajamiento es con la familia. Cada madre, cada padre tiene que empezar con su propia familia. Así que la respuesta a un problema global de sex trafficking, que es un organizado crime, es más local, más micro level, a nuestro propio nivel de familia. Si pudiéramos traer mejores hijos, creo que habrá menos demanda para mujeres y niños en brazos. Cerca de 1,500 personas no han podido ser salvadas, acabaron volviendo a las manos del tráfico por presión o por necesidad, admitió Krishnan, una de los tres finalistas al premio Aurora al Trabajo Humanitario, que se entregará el 10 de junio en Ereban, Armenia. También optan por el galardón el misionario mexicano Héctor Tomás González Castillo, fundador del Refugio de Migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, y el abogado Rojiña U-Kiang Laung, quien lucha por los derechos de su pueblo minoría perseguida en Myanmar. Prajbala gestiona tres centros de crisis en comisarías de policía y un abrigo para víctimas de trata de blancas y sus hijos, muchos de ellos contaminados con el virus de inmunodeficiencia humana. También ofrece formación profesional a exprostitutas y víctimas de trata de blancas y dispone de 17 escuelas para sus hijos repartidas por toda India. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto enviada en Armenia, Notimex.